aquí andamos mi raza ya otra vez a todas las razas que me están preguntando que al último que pasó con la tribu ya miren ya les voy a mostrar ahora si ya más detalladamente para que vean bien como estuvo el madrazo y el golpe comenzó aquí aquí se ve aquí fue el golpe y luego como que como que como que retacho y volvió a pegar de nuevo otra vez acá atrás del bácter claro de la quina mira no abre la puerta está la que hoy está asumido y acá puede ver para atrás en raza una cosa que está pasando el vato reportó a la seguranza y me echó la culpa a mí me echó la culpa me el hijo de las teclas y llora hoy que yo hice el reporte a la seguranza me salieron en la aseguranza que con que con que ya soy culpable yo digo que pinches mamá son esas y todavía no han escuchado mi versión porque ya me echaron la culpa porque porque ellos piensan mi raza ellos piensan que mira ellos miran a uno tlacuachi y lo miran a uno ahí este paisita y se quieren pasar de lanza sienten que uno no trae aseguranza y sienten que uno no trae licencia no mi raza vemos personas que si traemos gracias a dios entonces llamé y me dijo me dijeron la aseguranza que yo ya estaba como culpable y no les dije entonces como nomás con la versión de él tomar una decisión y entonces entonces mi versión que a poco a poco eso no se vale mi raza son pinche jaladas pero como les digo miran a uno paisa y sienten que uno no anda en regla y que uno anda con todo hay chueco pero no aquí toparon con piedra y les tengo el y tengo el vídeo me rasa y eso eso es lo bueno que yo tengo el vídeo de que el accidente fue enfrente de la casa de un camarada ahí luego luego cerquitos de la taquería entonces mis cámaras de la taquería no alcanzaron a no alcanzaron a captar el vídeo pero las las cámaras de mi compa que gracias muchas gracias que me hizo el paro es así alcanzaron a captar el vídeo y ahí tengo el vídeo entonces cuando le dije la aseguranza yo tengo las pruebas y háganle como quieran pero es que dicen es que tú eres culpable y aquí hace ser no ni madres cual culpable ni que la madre esto se tiene que arreglar porque como les digo miran unos paisa y sienten que uno no las puede pero no aquí se van a topar con piedra y ya ya les mandé el vídeo o porque cuando le dije tengo el vídeo de la evidencia dijo no tiene elegir simón dice apuntos y ya cámbialos como que cambian las cosas como el vato después de que me chocó se quiso pelar ustedes creen que si el juego era inocente se iba a querer pelar el vato bien sabe que él tiene la culpa y lo reconoció ayer pero cuando hizo el reporte el vato se me echó la culpa a mí y otra otra cosa se abasa de que el policía no llegó le hablamos a la policía pero policía no llegó porque ayer aquí en columbus se fue la luz en muchas gran parte de la ciudad entonces por la policía andaban ocupados y dijeron que si no había si no estaban en riesgo la vida de nadie no era como emergencia entonces que que si van a tardar para llegar entonces no hubo reporte de policía lo lo hicimos ya en línea lo hicimos en el internet ayer una aplicación ahí en una página y ya todo al 100 pero se tiene que aclarar se volvió a abrir el caso de que como que soy culpable ya y todavía ni siquiera he dicho yo como tuvo el rollo aparte tengo las pruebas este vato me la va a terciar sienten que no más porque no es paisa apenas apenas había salido de guatemala y entró a guatepeor porque apenas que no se puede abrir apenas que la habíamos arreglado ya de su de su inundada el día le vamos a arreglos aire condicionado todo el rollo vuelve a pasar esto a toda la raza que me dice ya vende la que está salada la víctima y ya no cuando wey desde bueno la vendo jamás esa web va a sufrir más accidentes y el primer de la copa joaquín acá tenemos esta otra para pasearnos eso no hay eso no hay ningún problema pero lo que se me encabrón a mi raza que se quieren pasar de lanza con uno nomás porque lo miran a uno paisa sienten como les digo pinche raza culera piensa que uno no trae que uno no anda en regla que uno trae todo chueco pero no no todo sabemos personas que que sí que sí tenemos ahí la licencia gracias a dios y muchas personas que no la pueden sacar pero pues eso de todas maneras ustedes no se deje mi raza ustedes no se dejen aunque no traiga licencia lo que sea pero si un vato te mete un madrazo en tu carro tú defiéndete y trae aseguranza peleales y no te les dejes porque esos vatos luego luego dicen a estos cabrones como como son de méxico y la chingada no se van a defender pero con nosotros se la terceran al menos conmigo esto se tiene que aclarar y tiene que y si no a todas maneras pues a que vaya un policía y que diga que él vea en todo el rollo le enseñamos el vídeo del choque ahí lo tengo se los va a les voy a poner ahí en en los comentarios para que ustedes lo vean también a ver si yo tuve la culpa lo tuvo el vato él me echó la culpa yo sé el hecho obviamente ustedes saben que cuando pasa algo todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario pero si yo digo si él no tiene la culpa porque porque trata de escapar eso es lo que yo voy hoy yo hago algo yo sé que soy inocente porque me voy no el vato él bien sabe que tuvo la culpa y en el vídeo de las cámaras en el vídeo que me pasó mi compa se ve cuando me pega y cuando se va ya donde yo me lo alcanzo eso ya no lo tengo grabado pero el vídeo donde me pega y donde se pela ese sí lo tengo y donde le la pinche tribunal les dejo que la pinche plancha en raza y me lo alcance se quiera apelar de cómo se llama el pinche carrillo que trae ese vato esa madre va pero es que él no estaba pensando de lo estaba viendo con que se estaba poniendo mira él no estaba viendo el bat él pensó que que se iba a poner con una con una truquilla flaca dejas desnutridos pero no o simón y me habían dicho que como le cambiamos un pistón que no le acelerará y que la y que cuidar el motor que le aceleraba el pasito no no le la forzara porque se puede descomponer pero ayer le dejé que la pinche chancla hasta alfonso pariente así que mi raza a ver qué sale este ya hicimos como les digo ya se abrió el caso otra vez pues como que que sin preguntarme a mí qué pasó ya soy culpable que no mames piensan que uno está cresta pero no como cara que trama esta otra para para este pan para andar al 100 ahí está combinando y la hora de una mamalón a todo me decía mamen se me trae que atrae que la matraca a ver qué sale con esa tribu ya pero estos datos no la van a terciar como de que soy culpable ni madres es una responsabilidad pero eso tiene que aclarar como que no más porque ese vato dice que soy culpable ya me echaron la culpa no madres esto se arregla porque se arregla